Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de How to Build en la que hoy vamos a estar hablando sobre Richtor, Richtor como support y mirando a ver qué mazo se puede hacer con este personaje así que vamos a ello, vamos a ver qué se puede hacer con Richtor estamos utilizando las afinidades de orden y muerte para Richtor pero hay que decir que para este support se pueden hacer muchas combinaciones por ejemplo, hay algunas cartas de conocimiento que también se podrían usar para Richtor y no irían mal o cartas de crecimiento que serían básicamente las que te den salud o sea, estas cuatro afinidades son posibles para Richtor y he escogido orden para todas las cosas que son de tipo support, los wards, la vida y muerte porque hay algunas cartas de utilidad muy buenas en esa afinidad entonces vamos a verlo de cartas de principio de partida, ¿qué tenemos? tenemos el ward de 300, el que cuesta dinero son dos cargas, las usas y tienes que volver a comprar la carta si quieres más después tenemos esta, que me la suelo poner al principio es una carta de iniciar que hace daño cuatro segundos o sea, haces más daño básico con ella en cuatro segundos y está bastante bien pues si hay alguna batallita y tú estás como soporte en la línea segura pues siempre tienes un poquito más de daño además Richtor tiene un daño básico muy alto al principio entonces, pues más aún, ¿no? hace mucho daño, parece que no dices, ah, es que es el support, no va a pasar nada pero hace mucho daño para sorprender un poco después tenemos para protegernos el sirviente con armadura bueno, para reducir un poco el daño básico si hay problemas y después ya entramos en estas cartas esta, esta, esta y esta estas cuatro que se pueden escoger a ver qué queremos para ya la mitad de partida, diría yo tenemos la aura curativa esta del sanador radiante que ya nos da salud que nos va a venir súper bien con Richtor y además esta habilidad de regeneración de salud para los aliados cercanos o sea que muy bien muy buena carta tenemos el ward el ward que simplemente lo pones después tarda un tiempo 65 segundos y ya puedes poner otro no cuesta no tienes que volver a comprar la carta ni nada entonces depende de cómo vaya la partida pues dices pues mira, me pongo el ward porque nos están gankeando mucho nos están haciendo muchos ataques así o hay un calar y pues me pongo el ward si, bueno, tenéis la partida controlada y veis que no hace falta pues os agarráis esta carta y vais quizá por otra ¿qué más os podréis poner? pues esta la buscadora de juguetes que es también para dar visión básicamente o sea, atacas a un enemigo reduce su velocidad de movimiento y la de ataque pero muy importante es el revelar a todos los héroes enemigos durante 6 segundos o sea, básicamente por eso para dar visión al equipo a ver dónde están todos los enemigos pues da igual quién sea calar y todos van a ser revelados o si queréis ser un poco más agresivos pues podéis poneros esta carta que, bueno, la velocidad de ataque no nos interesa mucho la armadura básica sí pero además la habilidad de incapacitación que reduce la velocidad de movimiento en 80% al enemigo que fijos o sea, tienes que tener un target tienes que tener un objetivo que la aplicas con la carta y le haces esta incapacitación entonces pues para asegurar una baja para iniciar un ataque pues va muy bien con Richtor aparte ya de las habilidades que tiene Richtor ¿no? ¿sus qué más tenemos? esta carta se podría poner yo no la suelo usar porque no subo agilidad ya cuesta 4 puntos de agilidad es la de la carta que te da escudo por cualquier curación superior a la salud máxima pues por eso se puede usar si veis que necesitáis más vida, más escudo pero yo no la suelo usar voy ya más a otras cartas entonces cartas de final de partida que podéis usar hay varias combinaciones tenemos esta 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 y no las podéis poner todas no podéis poner de este mazo esta esta y esta por ejemplo porque cuestan demasiada vitalidad no tenemos tanta pero ¿qué se podría hacer? a ver primero tenemos el el bailarín sombrío la emboscada de las sombras que para Richtor no está mal pues para la ulti o para pierdes desprevenidos quizás no yo no la consideraría prioritaria para Richtor no sé porque Richtor como tiene el gancho pues con eso ya sorprendes bastante no creo que sea tan necesaria pero si dices hostia es que para pillarles más desprevenidos o todos juntos o algo así pues me la pongo bueno se puede usar esta carta esta sí que la he usado y la verdad es que va muy bien porque bueno primero te da poder y salud sobre todo la salud muy importante pero la activa la tienes que fijar a un objetivo de nuevo entonces le fijas voy a cerrar un poco aquí un aire madre mía a ver la activa tú fijas a un objetivo y le vas a hacer 85 de daño de habilidad por segundo no perdón esta es la siguiente carta esta es la de 85 de daño de habilidad a los enemigos cercanos pero a ti mismo también los enemigos cercanos y a ti mismo pero que pasa que nosotros lo que vamos a hacer es subirnos gemas y otras cartas que nos den armadura de habilidad entonces este efecto para nosotros no va a ser tan doloroso como para el enemigo nosotros vamos a estar preparados vamos a estar con nuestras gemas de armadura de habilidad que os las enseñaré entonces no pasa nada no hay que abusar de la carta tampoco hay que tener cuidado de esta carta porque lo de alternar quiere decir que tú la activas y la tienes que volver a desactivar si no te continúas haciendo daño te puedes matar si no te acuerdas de quitar el efecto de la carta es como un botón la activas la desactivas y después la vuelves a activar en la batalla lo que sea solo para enemigos que estén bajos de vida o cuando tienes mucha vida y estás en una pelea pues entonces la puedes usar es buena carta después tenemos esta que es también parecida aquí esta es la que decía que sí que tienes que fijar un enemigo haces el vínculo y reciben daño de habilidad creo que es 8% no se ve 8% es de la salud máxima de daño de habilidad por segundo y lo mismo él pone que el vínculo se mantiene hasta que se interrumpe por la distancia o porque alguien muere pero entonces ¿qué pasa con esta carta? que ya de por sí nos da salud y armadura de habilidad con lo cual el daño de habilidad que vamos a recibir nosotros no va a ser tanto como la del enemigo lo mismo también aparte vamos a tener nuestras gemas de armadura de habilidad se basa en eso si usáis estas cartas tenéis que tenerlo en cuenta cuidado que también tengo que tener alguna protección si quiero usarla y por último tenemos la vigilante madrina que bueno pues para darnos salud y un poquito de poder y mana pues nos va genial entonces yo diría ¿qué combinación se puede hacer? pues por ejemplo la vigilante madrina para la salud va súper bien y entonces ¿qué se podría poner? pues dices pues mira me pongo esta que tiene 13 esta que tiene 10 de vitalidad y me pongo esta o el ward una de estas dos que nos da un poco de visión para el equipo pues sería una combinación muy buena o lo mismo también la vigilante madrina esta la sombra fulminante y tendríais un punto más podréis cogeros esta el resplandor incapacitante o también podéis cogeros estas dos ya tendríais 19 y os podéis coger también el bailarín sombrío para pillar los desprevenidos o el o el escudo o bueno podéis haceros varias combinaciones depende de cómo vaya la partida si necesitáis más o menos vida más o menos visión de batalla entonces bueno vamos a ver un momento las las gemas ya veis que no tenemos ninguna agilidad la mayoría están en vitalidad y dos en intelecto entonces vamos a ver primero las de vitalidad la primera es la de 2,2 de regeneración de salud y un poquito de maná cuando estamos cerca de estructuras muy importante cerca de estructuras vale para todo estructuras aliadas y enemigas también valen inhibidores valen el núcleo todo todas las estructuras entonces pues si estáis atacando la torre con vuestro carry la torre enemiga pues meteros en la torre si tenéis si no tenéis la vida máxima meteros en la torre aunque no vayáis al centro pero simplemente porque así un par de segundos recuperáis más vida es un punto importante después que más hemos puesto hemos puesto aquí un poquito de salud y devolver daño básico porque nos van a fijar nos van vamos a tener siempre vamos a estar en el centro con recto entonces devolver daño básico va a ser importante tenemos también esta otra que nos da salud y bueno la purificación después de recibir 300 de daño también que más se podría poner a ver hay algunas que no las veo la verdad es que esto lo tienen que corregir esta es armadura básica purificación no supongo que si me puse esa es que no había ninguna gema que me diera armadura de habilidad no no y por último esta sí armadura de habilidad con un poco de velocidad de ataque y aquí reduces la armadura básica de los enemigos en 12 cercanos y la de los aliados en 12 entonces bueno es simplemente una gema de support no está mal pero nuestras cartas son mejores los que más tenemos en intelecto tenemos el escudo automático si estamos por debajo de 25% de salud se nos activa el escudo una forma de protección y aquí por último otra gema con armadura de habilidad de regenerar maná en función del que nos falte porque las habilidades de Richtor cuestan bastante maná sobre todo el gancho cuesta bastante maná entonces también nos va a venir muy bien esta gema bueno ¿qué más se podría hacer con Richtor? pues os voy a enseñar algunas cartas interesantes que se podrían mirar con Richtor como he dicho la de conocimiento crecimiento hemos mirado ya orden y muerte ¿qué cartas se podrían usar? sobre todo hay una a ver ¿dónde está? bueno esta la del tótem de crecimiento para ganar sobre todo maná perdón salud y esta de aquí protección de hechizo que la activas y reduces no ahora no y reduces el daño de habilidad recibido en 6 segundos un 85% entonces esto en las teamfights o si tenéis algún mago que hace mucho daño como countess y os va a hacer la ulti o cualquier cosa de estas pues os va a salvar os va a salvar entonces esta también está muy bien ¿qué más se puede usar? pues por ejemplo la trampa inmovilizadora también se podría pensar si utilizáis la ulti o el gancho pues rápidamente utilizáis la trampa y le fijáis se activa la trampa y le tenéis ahí pillado un poquito más se podría utilizar esta también reduces la velocidad de ataque y el daño básico de un héroe pero yo diría que es mejor la otra que decíamos que además ganas visión bueno y de estas del resto explosión de hielo bueno se podría pensar la de silencio tampoco estaría mal silenciar a un enemigo pero bueno yo creo que también de aquí se puede sacar de estas dos afinidades se puede sacar un buen mazo para para Richtor bueno pues espero que os haya gustado os haya servido estos consejos de mazo para Richtor y ayudad al canal darle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo